bueno empezamos el recorrido por el lago calima un clima espectacular como ustedes lo pueden ver y súper amplio aquí les mostramos todas estas imágenes al fondo vemos en el centro del activo con Fandi en la parte de atrás tenemos ya el sector del Narién que es un pueblo que queda aquí del lago calima y es un sitio de mucha vegetación saben encontramos también diferente cantidad de pajaritos de muchos motivos rojos, amarillos, inclusive unos peces muy bonitos el ambiente viene y sale de pesca aquí y el ambiente en el sitio donde estamos súper bueno mira esta buena música está aquí lo que ustedes están viendo aquí es el ambiente ese es el calidoso de lo que están viviendo hoy en la vía y y y y y Bueno, subimos aquí del Lago Calima, ya nos metimos donde está la lancha, se llama El Calidoso, para hacer un recorrido, pero todo el Lago Calima, aquí la gente pues se encarga de hacer un recorrido, y vamos a conocerlo un poquitico más, para que ustedes se den cuenta, todo lo que trata, además que es muy amplio el sitio, vamos a verlo hacia el fondo, cómo se ve el Lago Calima, y qué es lo que se puede hacer en este buen sitio, inclusive aquí hay unos sitios obstáculos, donde la gente viene y disfruta, pasa por estos obstáculos, hasta llegar al ventajarín y poder saltar desde ahí, como ustedes pueden ver, un sitio muy llamativo y muy chévere para disfrutar, estas son las imágenes que mostramos a través de En la Vía Noticias, vamos rumbo al recorrido que hacemos por el Lago Calima, con esta embarcación que se llama El Calidoso. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya conocieron el acueducto, donde hay agua potable, que llega directamente al sector de Confandi, le hacen todo su tratamiento, ahora llegamos de aquí al Lago Calima, estamos a las orillas, vamos a montarnos en El Calidoso, vamos a contar un poco la historia del Lago Calima, debajo de estos ojos había un pueblo, inclusive hay una iglesia, después llegó la represa, la empresa Celsia, y montó esta represa tan bonita, que se volvió muy turística, inclusive la gente viene a hacer kayak, viene a montarse en su jet ski, disfruta con los veleros, y es una historia también bien llamativa la que tiene el Lago Calima, una represa artificial, pero que se ha vuelto un sitio turístico aquí en la zona del Valle del Cauca. Nos dejamos con las imágenes de lo que se vive aquí en el Lago Calima, con un excelente clima, por supuesto, en la Vía Noticias, en todas partes.